No hay tiempo, no hay demonícita, no hay tiempo para vivir y decir adiós Lamento mucho en los recuerdos donde estaba junto a mis amigos antes de que me vieron morir Y sé que esto es, sé que esto es verdad, que hizo mi muerte pasar con mis ojos Los monstruos andando en los pasillos de mi cuarto ya me he cerrado hasta que me lo puede Con mi intercambio amaneceré, con dolor de cabeza espera al final No he ganado, no he terminado, mis tesoros ya se llevan acabado Hoy te acalmaré y continuaré, no perdí hasta que de nada amanezca No seré fuerte, no sé si es por qué, aún esperaré llevarse lo que me queda Necesito, necesito matar, necesito matar para poder vivir Te estoy llevado a disculparme con apuntos, con prioridades donde un asunto importa más que yo No puedo hablar, no me puedo empezar, no sé si alguien va a escucharme o a entender Lloro más de lo que hablo, todos me odian cuando lloro, solo quiero que todo sea normal Con mi intercambio amaneceré, con dolor de cabeza espera al final Lo he ganado, no he terminado, mis tesoros ya se llevan acabado Hoy te acalmaré y continuaré, no perdí hasta que de nada amanezca No seré fuerte, no sé si es por qué, aún esperaré llevarse lo que me queda No seré fuerte, no sé si es por qué, aún esperaré llevarse lo que me queda No seré fuerte, no sé si es por qué, aún esperaré llevarse lo que me queda Gracias por ver el video.